Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de avería en nuestra caldera Fagor Natur Condensación Bueno, ¿de qué código? Del E6 ¿Qué nos está pasando? Bueno, sabéis que hay veces que se nos hace llama parásita y se la detecta la máquina Bueno, ¿por qué puede ser? Mirar siempre las tomas a tierra Es importante Lo que decimos, el estrodo bien limpio quemador bien limpio Sonda ionización bien limpia, cableado, conexiones ¿Nos está detectando eso? ¿Que hay una llama parásita? Bueno, también pudiera ser el cuadro de mando Bueno, pues vamos a comprobar que esto sea así Que finalmente es así, que está defectuoso Pues habría que sustituirlo Pero antes de todo eso, mejor hacer las comprobaciones que estoy diciendo, por si simplemente limpiando pudiéramos solucionar un problema ¿Vale amigos? ¡Chao!